Información ofrecida por Transportes La Virgen Pedro Sánchez siente el calor de León, lo hace gracias a los cerca de 2.000 leoneses que este martes abarrotaron el pabellón de la Torre para sumarse al acto de campaña del líder socialista y actual presidente del Gobierno. En el recuerdo la socialista Carmen Chacón en el segundo aniversario de su fallecimiento, una mujer que abrió camino, que rompió techos de cristal y que escenificó el socialismo que rompe barreras. El mensaje, la necesidad de movilizarse, de concretar el voto, en el único partido que según remarcó Sánchez puede sumar más que las tres siglas de la derecha que atentan contra la España de las libertades y los derechos. Van juntos a todos lados, van juntos a la plaza de Colón, se van juntos a tomar vinos y juntos se irán a la oposición. ¿Os acordáis de esto de los tres tenores? Pues son los tres temores de M con miedo, de España de los derechos y las libertades de los españoles. Entre un suma y sigue de aplausos, el líder socialista enumeró algunos de los logros alcanzados en los diez meses de Gobierno, como el blindaje de las juntas vecinales, la prestación para los parados de más de 52 años, la subida del permiso paternal o la subida de las pensiones garantizando la sostenibilidad del sistema, blindándolo a través de la Constitución. Por ello, emplazó a imaginar al León y la España del futuro con un Gobierno socialista con tres prioridades encima de la mesa. Si hay tres prioridades para la próxima legislatura, serán la justicia social, es decir, el combate sin cuartel contra la desigualdad. En segundo lugar, la convivencia dentro del marco constitucional, la defensa de la integridad territorial, de la soberanía nacional, de nuestro estado de las autonomías y de la Constitución española frente a la confrontación de unos y de otros y sin duda alguna también la lucha contra la corrupción. Un acto en el que Sánchez abanderó la bandera de la Unidad de España incidiendo en la necesidad de establecer un diálogo en Cataluña, pero eso sí mostrándose firme frente al independentismo que quiere quebrantar la Constitución. ¿Y qué es lo que ha hecho el Partido Popular y Ciudadanos en cuanto han pasado a la oposición? Un ejercicio de deslealtad, pero no con el Gobierno de España, sino con el Estado y, en consecuencia, con los españoles y españolas. Son ellos los que se mueven de posición en función de si están en el Gobierno o en la oposición. Nosotros siempre estamos en el mismo lugar, defendiendo el estado de las autonomías y la Constitución española. En su mensaje León, una tierra de la que remarcó no se olvida como tampoco lo hará con las cuencas mineras con las que se comprometió a crear oportunidades dibujando un país vertebrado y sin desequilibrios territoriales. Un territorio que, según aseguró Sánchez, necesita el proyecto socialista que aboga por un país en el que los jóvenes no tengan que escoger entre emigrar o tener un trabajo precario, en el que los pensionistas no tengan que escoger entre comer o pagar la luz y donde las mujeres vivan libres, seguras y con los mismos derechos que los hombres. Gracias. 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 Gracias.